qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal pues hoy es el día 9 de nuestro viaje seguimos en este momento en palenque pero hoy vamos a conocer río la canja lo que es la comunidad la candona y bonan pack tal vez alguno de estos dos puntos no los visitemos puesto que nuestros planes han estado cambiando cada día así es que bueno vamos a ponernos en camino porque ya son las siete y media de la mañana a las ocho y está a dos horas y media casi tres horas nuestro siguiente destino dicen que hay en río la canja hay un campamento y por lo tanto se puede acampar así es que ya llevo mi casa de campaña una pequeña cobijita para el piso para no dormir tan duro a lo mejor no la ocupo pero quiero acampar ahora se pueda así es que ya llevo aquí mis cosas y listos para partir en las que salgan los demás y nos vamos y amigos después de casi tres horas de recorrido por fin llegamos aquí a la selva la candona y estamos precisamente en el campamento la candones aquí es donde podremos tal vez acampar junto al río junto a la cascada y haremos alguna caminata por la selva vamos a pedir información para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a explorar en este lugar vamos yo siempre digo a lo mejor nuestros ancestros tuvieron contacto con los extraterrestres ya es que muchos a veces se preguntan pero cómo es que los mayas llegaron a hacer grandes construcciones o cómo es que lo hicieron con exactitud o cómo es que llegaron a predecir lo que iba a pasar mucho más antes ellos llegaban a saber por lo que mucho más antes nuestros ancestros estaban conectados con todo por eso nosotros somos descendientes de los más claro pero ya de la generación de los que la selva mucho más antes se conoció como el desierto de la soledad porque pensaban que no existía nadie habitando esta selva pues ya está llegando luego luego vimos lo de el recorrido en la selva porque dicen que dura aproximadamente 6 horas ya son las 2 de la tarde entonces pues vamos a estar como a las 8 o 9 de la noche espero para que podamos caminar en la noche en la selva vamos a darle amigos pues vamos a iniciar este recorrido y ella es daniela nuestra guía que nos va a introducir a la selva lo más peligroso dice ella daniela quisieras decir algo nada más saludos buen viaje vengan a la selva que sean vengan a la selva para que conozcan un poquito de aquí y lo disfruten muchas gracias daniela ok pues ya estamos caminando en medio de la selva apenas la entrada pero la recomendación de dan y nuestra guía es que no salgamos del sendero y que no toquemos las plantas ya que alguna nos puede causar alguna alergia y pues no hay remedio aquí para poder atendernos en el camino así es que bueno pues hay que seguir las indicaciones y caminar conocer y ver los ríos si este tipo de madera es demasiado cara ya que es lo que se utiliza para lo que son los muebles si es uno de los más caros saben su significado no no bueno aquí se le conoce como la selva sagrada para los mayas ya que decían que lo que son las puntas llegaron a tocar el cielo y para eso representaba al dios y zapna y ya lo que es la parte de la raíz representaba lo que es la vida en este mundo lo que es el dios un apco y ya lo de más abajo lo que son las raíces representaba al dios y balba el dios de la muerte y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Lo que tengo aquí a mis espaldas son las cascadas, las golondrinas, se ve padrísimo, ¿y qué tal se ven desde aquí? Amigos, esta es nuestra primer parada, estamos encastadas las golondrinas aquí en medio de la selva lacandona, la vista está impresionante, no me imaginaba eso, y vamos a darnos un chapuzón aquí, aunque el agua creo que está muy fría, vamos a mojarnos. Vamos a ver si podemos llegar acá arriba, entre las cascadas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Amigos, aquí es nadar aquí en un río, en la selva lacandona. Amigos, pues esto está muy padre, está muy bonito, pero hay que irnos porque todavía nos falta algo por recorrer, y si no, no vamos a terminar con el recorrido por selva lacandona. Es una de las mejores experiencias que he tenido en el viaje, aunque me han gustado muchísimas cosas que hemos hecho, pero esto no se le compara hasta el momento con nada, según yo. No sé, a lo mejor ya haciéndole cuento de todo lo que hemos hecho, puede ser que encuentre otra cosa que me guste igual, pero no, en este momento estoy fascinado, no sabría qué decirles. Vamos a ver si vamos a ver, la vista, la vista, la temperatura del agua, todo, 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 todo es fenomenal. Vamos a continuar porque nos falta mucho camino por recorrer. Dicen que son dos horas, vamos a las ruinas perdidas. bueno, ya no tan perdidas porque ya las encontraron, por eso vamos a ir allí, vamos. Ahora nos esperan una hora, hora y media de pura subida, a ver si aguantamos. Amigos, pues esta es la primera ruina que encontramos en el camino de lo que le llaman Ciudad Perdida. No, dice que esta es la primera que nos encontramos en el camino. Sí, esta era como una centra de vigilancia y esas cosas. Ay, qué maravilla. Dice que todo lo que subimos es parte de la pirámide. ¿En serio? Esta es otra de las ruinas que está aquí en medio de la selva. Pueden constatar que aquí a mi alrededor no hay absolutamente nada. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está uno, mira, aquí arriba, a ti, a tu izquierda, a tu izquierda. Amigos, estamos en la Cuerva de los Morciélagos, aquí en Ciudad Perdida, en la selva Lacandona. Esta es una de las ruinas que está por aquí, se desconoce realmente para qué la usaban. Espérame, espérame. Ahí está el dos en la entrada. Aquí está el dos, el primero. Aquí está la volumen. Aquí está la volumen. Aquí está la volumen. ¡Ay, la película del aro! A ver, nos acabamos de encontrar una hoja y Dani nos va a explicar. Sí. Bueno, esta es la hoja de guarumbo que se utiliza como la marihuana. Según los que la han probado, dice que hace los mismos efectos. Ah, ok. Se ponen torolocos. Sí, según ellos. Yo la quiero probar. Ok, muchas gracias Dani. ¿Y nos vas a dar prueba de eso ahorita? Es como la marihuana, se utiliza igual, sí. ¿En el paquete incluye la prueba del guarumbo? No, por si acaso algo sale malo no se hace responsable. No hay bronca, firmo mi carta responsiva. ¿A dónde vamos a firmar? No hay bronca. Esto está genial. Trozado en su raíz o el viento supongo. Amigos estamos caminando de regreso ya para el campamento de la Candón. Estamos de nuevo aquí en la primera ruina que encontramos nosotros. Estoy agotado. Estoy cansado, sí. Pero vale mucho la pena. Uno de los árboles que se derrumbaron por las fuertes lluvias que hubo aquí en la selva. Incluso aquí pueden ver una de las raíces que fue levantada. Todo este bloque. Ese es uno y este de aquí es el otro. Amigos, unas recomendaciones para visitar la selva Lacandona. Es de muy fácil acceso. Pueden venir en tacones, pueden venir en zapatillas, pueden venir en zapatos mocasines, ropa de vestir, traje formal, frac. Lo que quieran. Ya hablando en serio, tienen que venir preparados con calzado cómodo. No tratar en lo posible de traer libre las manos. Puesto que hay un poco de lodo. Porque la zona aquí es húmeda. Y es muy fácil resbalar. De hecho ya van dos veces que me resbalo. Y traigo las manos ocupadas con esta cámara y con la que estoy grabando. Entonces pues no es tan fácil meter las manos. Así es que calzado cómodo, agua y pues listos y dispuestos a sudar un poco. Pues ya llevamos un rato recorriendo la selva ya para salir. Ya oscureció un poco, ya van a ser las 8. Llevamos como, no sé, dos horas caminando, una hora y media. Ya perdí el tiempo porque nos detuvimos otra vez en la cascada a nadar un rato. Pero bueno, aquí ya está un poco más oscuro, poco a poco va bajando la luz. Y ya ves que se ve padre. Pero ya estamos a punto de salir de aquí. Uy, me asustó. Pasó una paloma o una mariposa, no sé. Pero como ya está muy oscuro pasó aquí enfrente de mí. Y me asustó, me sobresaltó. Bueno, me sorprendió. No me la esperaba y pues de repente salió. Son cosas que te vas a encontrar aquí al caminar en cualquier momento del día. Pero pues ahorita voy de noche y ya me quedé yo solo aquí en el grupo. Así es que pues sigamos. Ojalá pudieran escuchar todo lo que estoy oyendo aquí. Todos los sonidos de los ríos. Las pequeñas cascadas que están en el paso. Las aves, las chicharras. Había algunos sonidos de lejos de los monos aulladores. Pues como Brahman se llama así el sonido que hacen. Pues vamos saliendo de aquí. Este es el pasillo final. Ya de todo el recorrido que hicimos. Estuvo, la verdad es que estuvo magnífico. Estuvo hermoso, estuvo precioso, estuvo hermoso. No sé qué carajos decirles, pero estuvo genial. ¿Cómo creen que estuvo el viaje? Muchas gracias. Tenemos a Dani, nuestra guía. Fue una maravilla. Toda nos aguantó en el río. De regreso porque volvimos a nadar. Tiene pata veloz. Y camina rapidísimo. Tiene 17 años la señorita. Nos tuvo paciencia y camina muy rápido. Muchas gracias Dani. Por todo y tus explicaciones de lo que nos diste. Estuvo muy padre. Qué bueno que les dices. Qué bueno. Es que muchachos, si llegan a venir acá, pregunten por Dani. Pregunten por Dani. Ella es maravillosa haciendo lo que hace. Como guía de turista, como todo. Y les va a explicar todo lo que puedan. Todo lo referente aquí a la zona. Lo que quieran. Pues ya llegamos al campamento de Lacandón. Ahora vamos a comer. Porque hace hambre después de tanto tiempo de caminata. Dani nada más queremos preguntarte. De todas las personas que has llevado, que has sido guía. Qué te parecemos nosotros. En qué calificación nos das. Somos unos exploradores buenos, malos, quejosos. Pues son buenos exploradores. Y como ven, sí la armamos. Muchas gracias Dani. Y de todas, ¿quién te pareció el menos apto para caminar? Pues a mí me pareció que todos van a buen paso. Sí. Sobre todo el regreso, ¿no? Sí. Sí. Es que veníamos tomando. La señorita venía caminando como a 120 kilómetros por hora. Sí. Sí. Oye, sí. ¿Por qué tanto paso veloz? Sí. Si no llegamos nos iban a tomar por perdidos. Sí. Ya nos iban a mandar a buscar. Sí. Pues ya, así oscurociéndose ya. Ah, sí. ¿Y si vamos? Esperan un poquito. Sí. Si ven que pasa a más de horas ya, a partir de las nueve o diez ya empiezan. Ah, ya empiezan. Ah, no. Sí, nueve o diez ya. ¿Llevan lámparas? ¿Van varias o nada más va uno? Sí, llevan varios. Machetes. Por si acaso. Pues yo si fuera tu papá, no te dejaría. ¿Cómo se sabe?